¿Cómo les va? Buenas tardes, queridos alumnos de primer año. Acá estamos ensayando esta experiencia de una clase virtual perfilmada que voy a estrenar en mi canal de YouTube que se llama El Profe Mariano. Espero que les guste esta clase, normalmente uno la da de manera presencial, es divertida. Bueno, me van a faltar las risas de ustedes, pero vamos a tratar de ponerle todo el empeño. Se escucha con un poco de eco, porque estoy solo en el laboratorio, no he querido que nadie me vea, me estoy filmando absolutamente solo, y es la primera experiencia, así que esperemos que les guste. En esta primera clase lo que vamos a ver es algo, nos vamos a asomar a la historia de la ciencia, y asomándonos a la historia de la ciencia y de los científicos, algo del método físico, químico, mezcla, combinación, etcétera, etcétera. Deben haber visto en canales como el Nat Geo, o en el History, esto de alienígenas ancestrales, que nos vinieron a visitar extraterrestres, que vinieron en platos voladores, y los antiguos voladores plasmaron esto en piedra, y en realidad, ya lo dijo un científico que falleció hace un tiempo, que se llamaba Carl Sagan, que somos o venimos de las estrellas. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen un poco a pensar, hace 13.700 millones de años hubo un fenómeno que algunos científicos le llamaron el Big Bang, en realidad es un término periodístico. En esa gran explosión inicial, donde se dio origen al Universo, se generaron con el tiempo los primeros átomos que formaron lo que hoy conocemos como la tabla periódica. Entre esos átomos, por ejemplo, está el hierro, ¿sí? El hierro se formó en el núcleo de estas estrellas jóvenes hace mucho tiempo atrás, de hecho se sigue formando, y si uno toma un trozo de meteorito, bueno, es difícil tomarlo, pero si cae en la Tierra, que lo ven en un museo, los meteoritos están hechos de hierro. Este hierro proviene del espacio exterior, que es el mismo hierro que tenemos en nuestra sangre, es decir, que por nuestras venas, de alguna manera, corren elementos que son alienígenas, externos a la Tierra, ¿sí? Este gran científico acuñó una frase que dijo, somos hijos de las seis estrellas. Bueno, esto es un meme que me gusta mucho de Instagram, de una página que se llama La Ciencia Dice, que les recomiendo tenerla en Instagram porque tiene cosas interesantes, y no sé si van a alcanzar a ver, pero en el teórico cuando se lo subamos, en el PowerPoint lo van a ver mejor, donde dice arriba las vacaciones de una persona normal y abajo las vacaciones de un científico. Una persona normal estaría mirando el mar, disfrutándolo, ¿sí? Sin pensar en nada, con un trago en la mano, a lo mejor buceando, caminando por playa, tomando sol, y en ese mismo ambiente, un científico diría si el ave es un animal endémico de la zona, si el volcán está extinto, cuál es el origen de la arena, cuál es la antigüedad de aquella roca, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en realidad no piensen que los científicos son grandes personas que aparecieron en la historia. Todos tenemos un poco de científico y en unos minutos más yo les voy a introducir para que ustedes vean que en realidad la curiosidad, como una cosa innata que tiene el hombre, es un atributo de científico. Bueno, a lo mejor a él ya no la conocí, no la conocieron, a él tampoco porque ya estaba muerto. Este señor es el Aguasier, Antón Loren de Aguasier, conocido como el padre de la química, pero él además escribió poesía, era matemático, desarrolló un montón de actividades, pero le gustaba mucho la química y los experimentos. Tuvo la suerte de tener una gran mujer a su lado, con la cual ellos dos, en matrimonio, invitaban a otros matrimonios, y así teatrules científicas, ¿sí? Como si ustedes se juntaban a jugar a la play, bueno, ellos se juntaban a experimentar, ¿sí? Dicen que su mujer, que era Miriam Pieret, dibujaba muy bien, que sus dibujos que publicó la Aguasier eran en realidad su mujer. ¿Por qué se lo considera el padre de la química? Porque él fue el primero en ordenar los elementos que se conocían hasta la época en un listado que eran de 32 elementos. Aparte, descubrió algunos, el príncipe de conservación de la masa y de energía, que se lo voy a presentar en un ratito, también él de alguna manera lo demostró, lo sistematizó, o sea, era un científico nato, muy empirista, le gustaba la experiencia. Bueno, en algún momento de la Revolución Francesa, los miembros de la clase gobernante de la Revolución Francesa se dieron cuenta de que esta eminencia era peligrosa y terminó muriendo por la guillotina, ¿sí? Le cortaron las naves. Y esta foto me encanta, si, a lo mejor el señor de atrás lo reconozca, es don Alberto Einstein, Albert Einstein, y el de adelante era su gran amigo Niels Bohr. Albert Einstein, bueno, es mundialmente conocido por su fórmula E igual a M, puede ser cuadrado, pero su mayor contribución fue el desarrollo de la teoría de la relatividad. Y este señor Niels Bohr tiene que haberlo estudiado en el secundario, de hecho, lo vamos a volver a estudiar más adelante, fue el que ideó, dedujo, un modelo atómico en el cual había un núcleo y electrones girando alrededor en órbitas a una distancia determinada. ¿Qué están haciendo acá? Si ustedes, a lo mejor no lo ven ahí, pero cuando vean la foto se lo dan cuenta, Einstein tiene un cigarrillo en la mano, terminó de comer, estaban los dos como panzones, así, haciendo la sobremesa, y está documentado, ellos estaban en una casa de un amigo común, que era Paul Ernest, que era un físico, estaban en Holanda, y estaban discutiendo la teoría cuántica, es decir, no estaban hablando de que iban a salir así a compras o de lo lindo que está el paisaje, estaban discutiendo algo muy, muy grosso, digamos, muy profundo y difícil de entender, ¿no? ¿Qué es lo que quiero demostrarles con esta foto? ¿Cómo mostrarles que el conocimiento siempre debe ser un acto de construcción masiva y desinteresa? Este modelo que tenemos del científico loco que está en la torre del castillo, allá, y le sale un rayo y con su invento genera maldad, no debería existir, a lo mejor en algún momento existió, pero los científicos tienen como misión fundamental divulgar y compartir lo que hacen para el bien de la humanidad. Entonces, la idea de este diapositivo es mostrarles eso, cómo estos científicos debatían, compartían y discutían sus conocimientos. Y esta foto también me encanta, fue muy difícil de conseguir, no es una foto común porque acá está, el mismo Albert Einstein con 50 años y esta viejita que viene al lado que parece una vuelta de 90 años es Marie Curie, Marie Curie tienen que recordarlo, ella fue la que desarrolló el concepto de radioactividad y junto a su esposo Pierre Curie descubrieron dos elementos químicos que eran radioactivos, el polonio y el radio. Tanto empeño le puso Marie Curie a su obra y a otras actividades como por ejemplo sacar radiografías durante la guerra que ella misma contrajo un tipo particular de cáncer en la sangre. Entonces en ese momento ella tenía 62 años. La fotografía está un poco borrosa pero ustedes pueden ver por sus rostros, sus facciones lo envejecida que estaba. Son como dos casos paradigmáticos científicos. Einstein era un gran pensador, su experimento era todo mental, todo de la cabeza. Él se imaginaba cabalgando en un rayo de luz, yendo en un tren a la velocidad de la luz mientras que Marie Curie era todo lo contrario, era una empirista, era como la Guasier, experimental. Simplemente para mostrar dos facetas, dos formas de hacer ciencia. Bueno, si estuvieran ustedes en el auditorio yo les preguntaría si hubieran visto esta película, quizás la mayoría me hubiera dicho que no, porque es una película que ya tiene sus años, que aconsejo verla a aquellos que obviamente les gusta el cine infantil, ellas son grandes, yo también soy grande pero me gusta mucho, y se llama Franklin Winnie, que básicamente es un niño científico que se muere su perro y él lo resucita haciendo lo mismo que hizo el doctor Franklin, ¿sí? No les voy a contar el final de la película porque es muy bella, muy linda, y hay una escena donde su profesor de ciencias está enseñándole a ellos y les propone su proyecto científico y yo les cuento una parte de la película y este niño ya había hecho su experiencia y había logrado resucitar a su perro, ¿no? Y sus compañeros se aprovechan de ese experimento e intentan reproducirlo y les sale mal. Entonces, en una charla, ¿sí? este niño con su profesor le dice, el profesor, pero bueno, dice, ¿juntaste todos los elementos que tenías? Sí, para reproducir el experimento, ¿no? Hiciste todos los pasos que tenías que hacer? Sí. ¿Y qué es lo que falló? Y él le dijo algo así como que te faltó pasión. Y esto es una frase que a mí me quedó de la película, siempre trato de sacar cosas de las películas que yo veo, como que a la ciencia hay que ponerle pasión, ¿sí? Y si bien hacen cosas repetitivas, eso es investigar, repetir experiencias para encontrar una constante, una continuidad, hay que ponerle pasión, si no, es muy difícil hacer ciencia porque la ciencia se vuelve a ocurrir. Bueno, hecha toda la introducción de la ciencia, los científicos, vamos a lo que nos toca. Lo primero que quiero mostrarles es qué estudia la química como ciencia, el campo de la química es muy amplio, muy muy amplio, pero básicamente la química a lo largo de la historia ha estudiado dos grandes campos que después se dividen, uno es la composición y otro es la estructura, la oasis, la oasis que en esa época no se conocía el concepto de átomo ni de molécula ni de estructura, que estudia un científico de qué está hecha la materia, su gran fascinación era de qué está hecha y él logró descomponer sustancias y ver en qué proporción estaban esas otras sustancias simples. Más adelante, mucho más adelante de la oasis, las sustancias que se descomponían se las denominaron sustancias compuestas, hoy las denominamos compuestos químicos y a las sustancias simples hoy las denominamos elementos. Bien, entonces lo primero que hizo el químico por poner una figura así, fue la química cualitativa, la química cualitativa responde al qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua así determinó que había un gas que tenía hidrógeno y azote, bueno, azote era un termo antiguo para llamar nitrógeno. Vuelvo a repetir que es la química cualitativa solamente pretende responder el qué, entonces si ustedes están en un laboratorio analítico le dicen ¿qué tiene esta muestra? Bueno, esta muestra tiene arsénico, plomo, mercurio, lo que fuese. Acompaña la química cualitativa a la química cuantitativa que es un poco más precisa, bueno, yo ya sé que tiene, pero quiero saber cuánto tiene, el cuánto lo responde la química analítica cuantitativa, ¿bien? Mucho más adelante fines del siglo veinte, principios, fines, perdón, del siglo diecinueve, principios del siglo veinte, cuando ya se empezaron a conocer que los átomos asociaban moléculas, comenzaron a darse teorías de cómo podían asociarse esos átomos. Ese tipo de química que estudia la estructura, una rama se llama química de la geometría molecular, esto lo vamos a ver más adelante, chicos, no se preocupen, son conceptos bastante complejos, le vamos a dedicar su tiempo, yo simplemente lo estoy presentando, entonces, la química de la geometría molecular es aquella que toma cómo los átomos se enlazan entre sí a través de un enlace, entonces, si yo digo, esta es la molécula de agua, o una representación de la molécula de agua, es H2O, si yo tomo estos dos enlaces desde el punto de vista de la geometría molecular, la molécula de agua es una molécula angular, ¿por qué? porque forma un ángulo, ¿me siguen hasta acá? Más adelante, cuando se desarrollaron otras teorías, se descubrió, descubrieron el agujero que, por ejemplo, el átomo de oxígeno tiene pades de electrones libres que no forman enlaces, entonces, si yo cuento esos enlaces, el oxígeno tiene un par libre aquí y un par libre acá, si cuento todos los electrones enlazados y los electrones libres, uno aquí, repito, aquí y otro acá, estoy hablando de lo que se denomina geometría electrónica, la geometría electrónica toma todos los electrones, la molecular solamente esto, entonces, desde el punto de vista de la geometría electrónica, la molécula de agua ya sería angular, voy a repetir, geometría molecular angular,